De lunes a viernes, todos juegan con la dirección del doctor Edgardo Barreto, el análisis del profesor Javier Castel, los apuntes de nuestro panelista internacional Luis Portuano, apoyo periodístico de Wilber Dau, y lo más importante, la participación de los oyentes. Todos Juegan, el programa diferente de la Radio Barranquillera. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Todos Juegan, YouTube Todos Juegan Barranquilla, lunes a viernes, de 1 a 2 y 30 de la tarde. Todos Juegan, llega hasta ustedes, gracias a... Doctor Jesús Cure Michellit, gastroenterología clínica y quirúrgica, cirugía de obesidad, 321-538-0795. Doctor Robinson Fernández Mercado, ginecólogo-oncólogo, 358-7881, 391-2295. Doctor Joaquín Calderón Acosta, ginecólogo-obstetra, infertilidad, 356-7678, 315-293-6958. IMRAD, servicio de ecografías en la comodidad de tu hogar y realizadas por especialistas, 301-204-7520, agenda tu cita. Y en la cuarentena, recuerde los domicilios de Mario Bros, pioneros en comidas rápidas, 353-7588. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Todos Juegan, YouTube Todos Juegan Barranquilla, Todos Juegan, está al aire. Señoras y señores, muy buenas tardes, estamos ya conectados en vivo a través de la señal de Radio YAM 1430M, a través del programa que siempre les gusta a ustedes. Todos juegan de dos y media a dos de la tarde y un poquito más dependiendo del tema que estemos tocando. Saludamos a esta hora toda nuestra audiencia también en radio y también en internet, que nos ven bastante a través de la señal de Facebook Live. ¿Cómo nos encuentran? Buscan, digitan las palabras Todos Juegan Barranquilla en el buscador de Facebook. Encuentran el escudo verde y el balón de fútbol que siempre nos identifica. Y ahí no se olviden de darle seguir y darle me gusta a la página para que no se pierdan todo nuestro contenido. Estamos saliendo también a través de la señal de Facebook Live, de la página del conductor natural de este programa, el doctor Ricardo Barreto Palma, también desde la página de nuestro panelista estelar, el profesor Javier Castellópez, que siempre está dando en su Facebook cápsulas técnicas, cápsulas históricas, muy interesantes de leer y de ver. También estamos saliendo a través de El Gol que se vive radio, la emisora de nuestro amigo Jerry Benavides, que también nos acompaña todas las tardes. Estamos saliendo a través de YouTube. Ustedes digitan Todos Juegan Barranquilla en el buscador de YouTube y van a encontrar el escudo verde y el balón de fútbol. Y no se olviden de darle me gusta, de darle al botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierda todo nuestro contenido a través de YouTube. Antes de pasar con el doctor Barreto, que ya lo estamos viendo en pantalla, no se olviden de que si usted quiere unos vídeos bien hechos y bien templados, diríjase a Tecnoglas, la empresa de nuestro amigo Christian Dades, que siempre nos acompaña todas las tardes. Hoy, lunes 8 de junio, empieza una nueva semana otra vez desde cuarentena. Una semana que, bueno, esperemos que salga todo bien y que esté sin complicaciones. Ahora vamos a pasar ya al doctor Barreto, que ya se encuentra conectado con nosotros. Doctor Barreto, muy buenas tardes. 12.32, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo estuvo su fin de semana? Un fin de semana medio raro. Digo yo, no me imaginé, pero positivo para el programa porque mucha gente amiga me llamó a decirme que estamos en los medios oficiales. Igual, no sé, tenía una sensación como rara porque yo no soy periodista. Entonces, hay situaciones que me hubiera gustado llegar a los medios, no por algo tan polémico, o la gente, alguna persona lo hizo polémico, pero luego le tengo alguna historia en relación a eso. Le quería hacer un comentario, vea la emisora. Hoy tuve la posibilidad de hablar con el director Don Osvaldo Sampaio y nos dio la buena noticia que ya por fin vamos a tener el sonido que todos soñamos. El sonido por el que estamos en esa emisora, el sonido y por el motivo por el cual creemos y Don Osvaldo, que es un periodista con toda la trayectoria positiva y por eso en algún momento, más allá de la distancia que estábamos con la emisora que estábamos ante el sistema cardenal, que ese fue el motivo real por el que no seguimos ahí, porque a mí me ha tocado una hora ir hasta allá. Don Osvaldo, además de ser nuestro oyente, porque él escucha el programa, es un tipo con mucha trayectoria y la idea de él es que esta emisora tenga un sonido perfecto. Entonces, a las personas que nos escuchan a través de la M, decirle que ya próximamente vamos a tener el sonido que todos queremos. Además, lo que yo siempre he dicho, Don Wilber, el salir por una emisora, más allá de que las redes estén muy de moda, yo no tengo un gran alcance de gente a través de la radio, a través de las redes, a mí me parece que la radio nos da oficialidad, institucionalidad. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso, usted que es periodista. No, claro que sí, doctor Barreto, la radio sigue siendo un medio importante en nuestro país y evidentemente es un medio importante y que todavía es influyente, no solamente en la opinión de las personas, sino también a la hora de mostrar contenidos relevantes. Me parece que estoy de acuerdo con usted en esa afirmación. Pero basta que usted estuviese de acuerdo conmigo para decirle al profesor Castel que, por favor, cuando entre, lo primero que hay que hacer es apagar el audio. Ya le apagó el audio. El audio, el audio, el audio. Bueno, oye, mire, hoy, ya aprovechando que está el profesor Castel ahí, mientras se acondiciona, yo, a mí no me gusta mucho editorializar, pero esta vez tengo la necesidad, un deseo de hacerlo, en sentido a lo que sucede hoy en día en la vida. Hoy en día hay un odio, hay una polarización, o es negro o es blanco, o es bueno o es malo, o estás de un lado o estás del otro. Y yo creo que eso a nosotros como sociedad nos hace mucho daño. Y precisamente en este instante que estamos viviendo, creo que es una de las crisis, desde que yo tengo un uso de razón más grande, porque yo no me acuerdo haber vivido un momento ni desde el punto de vista de salud ni económico como este, yo creo que es cuando debemos estar más juntos. Tenemos que quitar esa sensación de que el otro es mi enemigo, de que el otro no me quiere, o que porque piensa igual a mí, el otro está equivocado. Vea, yo le pido, usted sabe lo que soy yo de enfático y beligerante a veces en algunas cosas, en defender mis posiciones. Yo todos los días le pido a Dios que me dé eso que nos está faltando tanto hoy, que nos está quitando un virus, la capacidad de respirar. Si usted supiera, don Wilder, que respirar en un momento determinado es lo más importante que podemos hacer cuando uno tiene rabia, respira. Cuando estás ansioso, cuando estás triste, cuando estás todo, respiremos, hermano, no odiemos tanto. Y mire, esto es una reflexión personal. Yo soy poco de las redes. Yo la red que más manejo WhatsApp, ahora con el tema del programa Facebook, y sí soy un gran seguidor de YouTube. Ya yo no veo televisión, mi televisión es el YouTube. Yo por YouTube elijo el programa que voy a ver, lo que quiero ver. Eso ha sido para mí buenísimo. Entonces, he visto que hay unas redes que lo que permiten es darle personalidad a unas personas que no lo tienen. Si hay gente, no sé si a usted le ha pasado que por las redes, sobre todo no sé por qué la red de Twitter la han agarrado para la red del odio. Yo inicialmente el Twitter lo tenía como una de las redes más serias, donde estaban los portales de los mejores periódicos del mundo. Pero resulta que hoy cualquiera persona, que no tiene ni siquiera personalidad para decirlo de frente, detrás de un pseudónimo en Twitter, insultan, agreden y hacen una cantidad de vaina. O sea, las redes les conceden la personalidad que ellos no tienen realmente. Entonces, mi mensaje va desde ese punto. No todo blanco o es negro. Ayer, por ejemplo, sucedía el doctor Zabat. No sé si el lado y el lado y el otro ascendió o él lo... Eso no me imagino que trascendió, como lo asiente hoy todo en las redes. David Zabat, porque lo conozco y sé que era él. En un momento está comentándole a alguien, como dándole una sugerencia. Hermanos, cuidémonos, que ya prácticamente las UCIs de la Porto Azul, la clínica del Caribe y la clínica Ibero, que son de los tres referentes de la zona norte de Barranquilla, están ocupadas. O sea, él lo está haciendo como un consejo, una sugerencia, como médico. Le digo, le conté. Y creo que hubo otro colega que también mandó algo como hay pilas. Porque el mensaje que mandamos los médicos no es otro diferente a querer decirle a la gente, cuídense, cuídense. Pero enseguida, después creo que salió una notificación oficial de la alcaldía, donde decía que todavía había UCI disponible, que no se había colapsado el sistema. Y evidentemente, hay UCI disponible en otras clínicas. Pero en las que decía el doctor Zabac, prácticamente, creo que hubo un momento en que los respiradores estuvieron ocupados. No me consta. Estoy hablando con base a la credibilidad que tengo del doctor David Zabac. Después, una hora después, todo el mundo, el doctor David miente o miente no sé qué. ¿Por qué tenemos que buscar y polarizar cada cosa que se dice, hermano? ¿Por qué ese maniqueísmo entre bueno y malo? Pero simplemente escucha, elabora tu propio concepto con base a lo que escuchas y quién lo dice y procede. Y no me canso de decir que en este momento hay una manera, una sola manera de proceder. Es el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos. Ya para las personas que nos manejamos intrahospitalariamente, el guante también es fundamental. Pero yo particularmente creo que en la calle el guante es relativo, porque me bloquea un mecanismo de defensa que es el tacto. Cuando tú tocas algo desagradable o sucio, húmedo, ¿verdad? Y te lavas las manos. Pero probablemente si tienes un guante, a menos que estés manipulando alguna cosa, yo diría, pero eso es mi opinión. No le estoy diciendo a la gente que lo haga o que no lo haga. O sea, yo a nivel intrahospitalario no me quito el guante, porque yo trabajo dentro de un hospital. Casualmente ayer me decía mi mamá, muy preocupada, porque yo alguna vez dije, cuando veamos el muerto en la esquina, es que vamos a creer que esto es grave. Ya estamos comenzando a ver colegas nuestros que desafortunadamente murieron en esta situación. Tenemos muchos amigos hospitalizados en UCI. Gente más joven que yo, otros de la misma edad que yo, y otros mayores que en estos momentos están aislados en su casa. Esas mismas personas que algunas asientes, de pronto por desinformación, yo no digo indonancia, por desinformación, por pánico, hoy están buscando a esos profesionales. Y a mí me gustaría saber qué harías tú, si estás en tu casa, teléfono, y con COVID positivo, por más sintomático que estés, con esa sensación de que de pronto te comienza a faltar el aire. ¿Sabes lo horrible que debe ser eso? Pues respetemos, respetemos a la gente, respetemos a los médicos. Yo ayer me mandó un oyente, un audio, un video de una muchacha, que su hijo se lo quitaron en el cosito, en el, ¿cómo se llama el paso? Adelita de Char. Y después la aplaudían porque parece que la hubieran sacado de la cárcel. Y yo me tomé el trabajo de escuchar todo. Cuando la muchacha arranca en el audio, lo primero que dice, es que es mi, porque la suegra, no sé quién dice, él no tiene nada. Él no es que, lo primero que ella dice es, el niño se estaba ahogando, y yo lo traigo a la clínica. Bueno, de ahí para adelante, entiendan que hoy en día hay unos protocolos brindados por el ministro, el Ministerio de Salud, donde los pacientes que presenten dificultad respiratoria por estar en un estado de pandemia, tenemos que clasificarlos, comillas, como pacientes sospechosos, hay que aislarlos y hay que pedirles la prueba. Entonces, a mis colegas médicos les digo, acerquémonos más a la gente, expliquémosles para evitar este tipo de malentendidos, porque si no, esto va a seguir rebotando. Y mire, y trayendo el odio a algo personal o acá cercano a nosotros, el otro día le hablé a un amigo que nos escucha y que permanentemente escribe en el chat. Y ojalá él me entienda. Dije, vea, señor tal, señor Juan, hermano, no destile odio en el chat, porque si hay alguien que no esté de acuerdo contigo o alguno de nosotros, no nos agredas, no nos diga cantiflenco, no nos diga payaso, no nos diga un poco de cosas, porque primero puedes que alguno que existe a favor de quien esté opinando, te conteste. Y yo no quiero que el chat del programa se convierta en un mercado de odio. Porque usted sabe, don Wilmer, finalmente, la vergüenza y el odio que tú emites no es más que el reflejo de tu alma, como lo dijo Ismael Cala, el periodista. La persona que odia no me está diciendo una cosa diferente a que su alma es un infierno, su interior. El odio es la peor manifestación de un ser humano. Ténganlo en cuenta y no odio. Bueno, discúlpenme el tiempo que me tomé, pero era una necesidad personal de exponer esto. Profesor Gabriel Castelo, creo que ya está por ahí, el profesor Gabriel Castelo se durmió. Sí, señor, Eduardo, muy atento, muy concentrado, escuchando tu intervención inicial. ¿Qué dice Wilmer? Hola, profe, ¿cómo le va? Podría alejar un poquito el micrófono porque se le escucha muy reventado. Ahora, como la vez pasada, ahora lo puse muy cerca, ahora lo alejo. Y aquí está bien. Sí, señor, ahí mejoró un poco porque se escucha muy reventado. O sea, se escucha fuerte, se escucha bien, sino que muy reventado, entonces puede resultar un poco molesto. Pero tranquilo, profe. Ahora lo dejé normal, donde normalmente lo dejaba. Y ahora está bien. Sí, señor. Tomé la precaución de acercarlo un poco más porque el día viernes, creo jueves, algún de estos días, no se escuchaba bien. Así que no era cuestión de micrófono, sino cuestión de mi voz. Le decían a un comentarista, a un locutor. Atento a lo que Edgardo nos exponía. Yo tomé la decisión, Edgardo, no para ser indiferente al progreso de la comunicación en todo esto de las redes sociales, no. Porque tengo siempre alguna curiosidad para ir a buscar noticias, a buscar algún escrito, algún artículo de alguien que me llame la atención desde el punto de vista intelectual, desde el conocimiento de algún tema. Pero prefiero no leer Twitter, ni entrar en confrontaciones, ya sea a la distancia, o para hacerme un daño, o darme una gastritis porque alguien dijo, escribió algo en contra de alguien o en contra mía, ¿no? O sea, tomé la decisión de vivir más tranquilo, pero sin desviarle la mirada a las cosas importantes que puedo encontrar. De hecho, las encuentro. Artículos, documentos, las guardo, saco alguna frase, algún contenido de ahí para exponerlo después en algún otro escenario. Guardo muchos documentos de gente que habla y que dice cosas muy interesantes, de historia, de cosas que me... Bueno, pues las guardo como para tener ahí una referencia, un banco de datos que en algún momento pueda ir a buscar algo para escribir alguna cosa, para exponer algo, para refrescar algún concepto. Pero no, para nada. Por ejemplo, cuando escribo, que nada más lo hago en Facebook realmente, o cuando la columna de Heraldo aparece en algunos sitios, que por ahí de casualidad me encuentro que aparece la columna de Heraldo por algún sitio y alguien hace algún comentario, lo leo, listo. Pero no me doy más la vida, no entro en discusión. Bueno, recientemente, a propósito de eso, Heraldo, que uno tiene que... Yo escribí algo y hace poco, antes de ayer, en Facebook, y alguna persona de allá de Canadá se me presentó y me dijo que leía los artículos que yo escribía y esto, que él era entrenador y me hizo una pregunta, tenía ahí alguna inquietud. Bueno, yo le contesté, ¿no? Que era una inquietud tonta del fútbol, que los delanteros de hoy, los goleadores de hoy, que no sé qué, entonces yo le mencioné a Lewandowski, a Suárez, a Cavani, los que se me ocurrieron en ese momento que le estaba contestando. Le dije que ahora ese tipo de delantero jugaba de esta o aquella forma, que no sé qué, hasta ahí. La respuesta del muchacho, no sé si es muchacho, si es una persona ya... Él es entrenador sub-20 allá en Canadá, totalmente distinta a la inquietud que tenía y a mi respuesta. Yo no estaba debatiéndole con él nada. No, yo no estoy de acuerdo con su opinión porque yo, el fútbol de mi equipo juega así y así. Y yo le contesté, perfecto, me parece muy bien. Usted es el técnico del equipo, conoce a su jugador y juega como a usted le da la gana. Pero te quiero aclarar que la inquietud que tú me planteaste no tiene nada que ver con eso. Nada más era esto. Volvió a contestar también, pero mi opinión y le puse un me gusta y ya no le contesté. Es decir, es lo mínimo que se me ocurrió. Entonces, así como esas cosas tan pequeñas, tan niñas, me imagino que le suele ocurrir a mucha gente que sí está atenta al Twitter, a lo que dicen, a la discusión porque además les interesa o porque necesitan estar vigentes a través del Twitter o porque ya tienen mucho odio por mil razones. A mí particularmente yo no le doy ese valor. Javier, no sé si mejoró mi sonido, Wilber, porque me estaban diciendo por acá que estaba dando sed. Bien, bien. Pero fíjate, Javier, la idea de este programa casualmente es interactuar con nuestros seguidores, pero si nos vamos a convertir en nido de agresión, ya la perdemos la esencia. Total. ¿Entiendes? Entonces, ténganlo por seguro que ninguno de nosotros lo que está parado acá viene con intención y sí podemos caer o mejor a algunos en particular por nuestra personalidad porque aquí somos muy honestos, aquí ninguno se disfraza ni de bueno ni de malo. Ni preparamos nada antes. Ahora tú vas a decir esto, pero yo voy en contra tuya para armar el debate. No, yo te voy a contar la historia de la noticia o de la entrevista con Valenciano más adelante los cuento para que tú veas la susceptibilidad de la gente de una vaina que a mí ni me pareció. Pero bueno, ahora yo les prometo que les cuento la intimidad de esta conversación, por qué se dio, por qué Valenciano reacciona parece para algunos. A mí también me pareció un poquito exagerado, pero bueno, más adelante tocamos ese tema. Ya tenemos al doctor Portuano y a Johnny Portuano. Buenas tardes, ¿cómo le va? Doctor Barreto, un saludo para usted y para todos los del panel y nuestros queridos oyentes que siempre nos acompañan a esta hora del mediodía. Sí, muy interesante la reflexión que está haciendo sobre la situación del COVID-19 y las alarmas que se generan permanentemente en las redes. Creo que hay que tener mucha mesura, pero también usted dijo algo muy importante. Busquemos la esencia del mensaje, no la forma. Yo pienso que el doctor Sabao básicamente lo que nos estaba diciendo a todos, hermanos, cuídense. Él no está diciendo nada distinto a cuídense. No, entonces no, que se acabaron, las unidades de cuidados intensivos, no hay cama, el pánico que traen comprometido en ellos. No, busquemos el mensaje y el mensaje que nos está dando el médico es muy sencillo. Cuídense, procure no salir los que no tengan que hacerlo. Ese tipo recomendaciones, pidémonos lo importante en la esencia, menos en la forma, me parece a mí. De acuerdo, doctor Portuano, totalmente de acuerdo. Mire, nosotros de pronto sin dar una puerta, nos estábamos volviendo muy beligerantes con nuestra alcaldía, con nuestro secretario. Nosotros no tenemos ninguna intención política, sobra decirlo. Somos simplemente unos ciudadanos que tenemos la posibilidad y la responsabilidad cuando hablamos acá de expresar nuestras ideas con el debido respeto de la gente. Pero yo no creo que el alcalde se quiera equivocar. Vea, si me pongo a sumar, creo que el error para mí, si pudo ser un error, fue un poquito de falta de planificación cuando el tema del decreto del Estado, ¿cómo se llama? El toque de queda, cuando no se logró planificar bien con algunos comerciantes de Barranquillita para que no se perdiera la cantidad de verduras que mostró un ciudadano, creo que se llama Hamza, Hassan, algo así, que fue viral y todos sabemos de qué estamos hablando. Eso creo que faltó un poquito de planificación. Pero de ahí en adelante, se pueden equivocar o no, pero yo estoy seguro que nuestros dirigentes no se quieren equivocar. Diferente es el tema que sucedió al principio con los, ¿cómo se llama? Los mercaditos de la gobernación. Si a mí hay gente que me está informando, porque parece mentira, profesor Castel, probablemente usted está más acostumbrado, pero nos estamos volviendo referentes de lo que mucha gente quiere que se hable. A mí me mandan cosas para que se les haga llegar a Don Bionicuallá, me mandan cosas para que se les haga llegar a Portuano, me mandan cosas para que yo las haga saber acá. Vamos avanzando y yo le comento a la gente y esto sí, a nivel personal, yo no quisiera que avanzara un montón. Me da miedo, me da miedo porque quedamos expuestos y de pronto en nuestro remedio, en nuestra sinceridad, espontaneidad, podemos llegar a equivocarnos en algunas cosas que digamos y en este país parece mentira, a veces no tienen derecho para la equivocación. Don Johnny Fallat, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor Barreto y a todos los amigos del panel. Muy bien, buenas tardes por la tarde. Bueno, le podríamos sugerir, disculpe, le podríamos sugerir que si cuando usted está almorzando en la media hora previa que nosotros comenzamos, no escuche porque a veces no sé si usted escuchó mi gran editorial que hice hoy de 10 minutos, entonces quedo como sin base. ¿Alcanzó a escuchar algo en relación a eso? No, no, entré un poquito tarde pero ya la cogí cuando Portuano habló del tema de la editorial alrededor del COVID y la situación actual y la, digamos, las voces de alarma que hay y estoy completamente de acuerdo con Portuano y que es mejor centrarse en el contenido y no en la forma y el autocuidado es la clave hoy y mañana va a ser siempre la clave yo soy un convencido de eso que es lo que está pasando que sin duda hay más gente infectada que eso iba a llegar tarde o temprano y que vamos a tener algunas congestiones en las clínicas pero es que tú no puedes parar la vida dicho de otra manera hay gente que se mete en las UCI que no son pacientes COVID son pacientes de otras patologías que estaban aguantados y que no hacían las respectivas cirugías y no hacían respectivas tratamientos porque se le daba prioridad al tema pero hoy tú tienes unas UCI que tienen una ocupación y tienen pacientes COVID y pacientes no COVID ¿de acuerdo? y porque no se esperaba digamos que la curva de COVID fuera como es hoy sin embargo hay camas desocupadas hay respiradores desocupados yo creo que más que una voz de alarma así de alerta que no es lo mismo está bien Joli pero yo te pregunto a ti algo o sea dime como cuando a mí me hablan de los preservativos que la gente dice que no que la ignorancia es lo que les permite tener tantos hijos o no yo no creo que sea la ignorancia de pronto mensajes o interpretaciones de vida diferentes o puntos de vista diferentes la persona que decide tener un hijo no lo tiene porque no tenga poco preservativo la persona que tiene 10 hijos porque considera desde su punto de vista que para él es positivo tener ese poco de hijos pero yo no creo que hoy en día alguien no tenga hijos porque no sabe que existe algo que se llama preservativo y pasa lo mismo con esta enfermedad yo no creo que nadie sepa a esta altura del partido por instintivamente que tienes que distanciarte porque el contacto de la saliva o del lo van a utilizar el término médico como que dice uno cuando alguien bueno el fluye de cuando cuando hablas con alguien te puede contaminar y que requieres distanciarte el el tapabocas lavarte permanentemente las manos porque pueden tocar una superficie que probablemente esté contaminada y que probablemente esa carga viral que llegó ahí pueda demorar soportar el calor y otras cosas el distanciamiento el barbigo lavado de manos esas son tres cosas básicas tenemos que salir si la vida tiene que continuar pero de nosotros depende que el estado te permita que la economía se reactive porque el estado no va a ser irresponsable si ve que en algún momento ellos tienen unos cálculos y van avanzando de acuerdo a los cálculos creo que hoy no sé si me corrí ahorita profesor Castel ya se abrieron algunas partes de la economía más que las otras de pronto algunos nos asustamos van a abrir la economía cuando estamos en un momento peor que los días anteriores bueno pero yo creo que el sistema de salud lo tiene tabulado ya tiene esta medida ténganlo por seguro que en el primer momento que se nos se desbalance ellos van a echar para atrás muchas de las medidas y tendrán razón porque es por preservar nuestra vida o vaya a preguntarle a algunos de los familiares de mis colegas muertos doctores que yo he visto el doctor Leonel Blanco que estaba en una UCI bueno se me fue el nombre es mi llave de mi amigo vayan a preguntarle a los familiares de él si esto es mentira ya ve pronados pronados bueno entubados boca abajo durante 10 días gente totalmente sana por eso a mi me parece un acto de irresponsabilidad no me refiero al audio de ayer del doctor Zabac sino un audio que he pedido un médico caleño creo que es él donde sale me voy a referir a él porque se hizo viral me lo mandaron como 10 veces uno que está con una corbata roja subiviéndole a la gente que no se quede quieta que los médicos cuando te mandamos a aislar y solamente te recomendamos un antitérmico en caso de que tenga fiebre es porque eso es la medida yo inicié un poquito el audio es la medida que determina la reacción inflamatoria que tiene tu organismo en la medida en que avance la reacción inflamatoria nosotros vamos o el médico van a ir avanzando también pero nosotros no podemos comenzar a atacar una reacción inflamatoria que todavía no es lo suficientemente severa como para enfrentar entonces este discúlpeme un colega de forma de pronto con tal de ayudar a la gente lo hace de una manera irresponsable médico de la universidad del valle que lo fue él dice ahí que no que comencemos a automedicarnos ve hermano eso es como si hoy hubiese un problema de violencia general en la ciudad y la alcaldía en vez de tratar de poner orden y poner a los policías para que mantengan el orden público le dijera a cada uno de los habitantes de Barranquilla cómprese una pistola y salga a defender ni más ni menos este colega que no sé si le vuelvo insisto de pronto por querer ayudar a la gente hizo se le hizo viral esta vaina pero ¿saben por qué se le hace viral? por la desesperación de la gente de hacer algo y yo como médico se lo digo ya ve esto es como las balaceras quédate quieto cuando hay una balacera no corras no corras hacer cosas que no se deben vea hace dos meses la hidroxoglobina era la balacea como esta enfermedad no la conocemos y esto es dinámico hoy en día ya no se puede usar la hidroxoglobina se acuerdan que se agotó en los Estados Unidos que todo el mundo salió como loco a comprarla calmémonos tengamos confianza en nuestros dirigentes en la Secretaría de Salud y ténganlo por seguro que yo en mi capacidad de médico si llego a ver algo que probablemente no considero yo que está correcto ténganlo por seguro que me datearé hablaré lo consultaré y finalmente se los comunicaré miren ya hay una cosa que también era algo que nos afectaba mucho desde lo cultural que era el hecho de que tu familiar muriera tú lo entregabas vivo probablemente sin signos tan fuertes y te entregaban un cofrecito con la ceniza ya como se superó el número de ¿cómo llaman eso? de hornos o hornos crematorios no sé cómo se llama eso los lugares donde se hace la cremación ya el gobierno decidió más allá de que puede llegar a ser o no contaminante que estas personas que finalmente fallecen sus familiares dispongan de acuerdo a su a su cultura a su creencia del cuerpo del fallecido van las cosas evolucionando hacia bien las vainas no están tan mal como muchos quisieran obvio estamos por del aire cada vez nos acercamos a un lugar donde estamos tratando de postergarlo entonces yo creo que esa es la idea no sé profesor Castel si usted quiere cerrar esta primera parte del programa para entrar después a otra quería preguntarte algo Edgardo porque en medio de toda la atención que hay que tener de los datos de las estadísticas del cuidado todos estos mensajes que vienen de gente que sabe que conoce y que afortunadamente uno más o menos bueno más o menos no ha tratado de cumplir lo ha intentado bastante ahí hay una en estos días sobre todo hoy hubo énfasis en más concepto de un doctor especialista de Italia y también ratificado por algunos especialistas aquí en Colombia sobre la disminución de la fuerza viral que ha tenido este coronavirus hablan de que exámenes científicamente comprobados que exámenes que se hacían en los pacientes en el mes de marzo con relación a lo que se hace ahora y se ha encontrado en los pacientes de mayo ya inicio de junio hay una disminución de la fuerza viral del virus Edgardo llegaron a decir que ellos se atreverían a decir incluso que antes de que aparezca la vacuna se va a demorar más tiempo la aparición y la distribución y todo lo que significa la aparición de una vacuna se va a demorar más a el tiempo que se va a demorar el coronavirus en perder su fuerza viral bueno esto es posible ¿sabes? esto es posible y yo a veces he pensado que al principio no lo creía así pero ojalá y esto sea un virus que se escapó en esta lucha entre los chinos y el gobierno norteamericano entre las grandes potencias y no que por la evolución de la naturaleza de la agresión que nosotros hacemos al medio ambiente permanentemente se estén desarrollando estos virus yo espero que sea un error del ser humano del hombre que en su ambición por manejar el mundo se le haya escapado pero no estos virus evidentemente sí pero en barranquilla en este momento no podemos estar hablando de carga de disminución de la carga viral de Javi cuando estamos teniendo todavía no ha llegado ese momento no ha llegado no ha llegado no ha llegado ya en Europa en Europa ha llegado ya llegó exactamente bueno no sé si don Johnny o doctor portuano tienen algo más que agregar a este tema yo creo que está dicho todo en este momento para mí bueno y usted doctor portuano bueno don Wilder ayúdeme que este fin de semana sí creo que este fin de semana mi gran amigo el Checo Acosta tiene un evento especial para los padres o para el otro fin de semana de los padres a través de internet póngalo para que la gente sepa de qué se trata qué tal amigos estamos en el mes del padre homenajea a tu papá seguimos con nuestros shows virtuales y ojo si tu padre está vivo ámalo disfrútalo y si está en el cielo recuerda de parte de Checo Acosta show virtual tus consejos me han servido para escalar mil montañas por eso viejo querido que Dios bendiga tus ganas Wilber usted tiene los teléfonos donde la gente puede adquirir el ticket sería no sé explíqueme cómo ahora eso este es un show virtual y la gente puede verlo a través de obteniendo un ticket ¿no? claro que sí estos teléfonos perdón estos tickets o esta cotización para el concierto virtual del Checo Acosta por el Día del Padre pueden obtener esta información marcando los teléfonos 315-721-4606 315-721-4606 o también al 301-447-5292 301-447-5292 disfruten tu casa y con los tuyos con el Checo Acosta oiga don Wilber un comentario de nuestro estoy mirándolo acá lo que pasa que esto pasa tan rápido que cuando uno quiere hablar de un tema que comentó alguno de nuestros seguidores mire yo me hacía una pregunta el otro día hoy veía los resultados de Bucaramanga y de Cali perdón de Medellín y yo digo ¿por qué? seguramente será así no sé ¿por qué los alcaldes no hablan entre ellos e implementan lo que hizo uno allá para hacerlo acá no sé a ustedes ¿qué les parece eso? Johnny ¿usted que siempre tiene un concepto nacional de las cosas? hombre mira Edgardo esa ha sido mi mayor crítica yo no puedo creer que el nivel de egoísmo de egos sea tan alto que no sean capaces de hablarse entre los alcaldes es decir siempre estás a tiempo para hacer bien las cosas oye tú puedes llamar al hombre de Medellín si tú eres pumarejo hey hermano mira ¿qué hiciste? ¿cómo lo hiciste? ¿dónde está el centro de cómputo? ¿cómo hiciste los cercos epidemiológicos? ¿qué pasa con los peajes? cuando la gente entra ¿cómo usaste la tecnología de la información con la inteligencia artificial? ¿quién te está ayudando? ¿qué universidad está contigo? en fin eso que parece tan simple los egos a veces no dejan que se haga no solo del alcalde nuestro yo digo que de los alcaldes de la mayoría de los países de las ciudades de Colombia porque igual está Bogotá se nos quedó ahí volvió don Johnny don Johnny repita porque se le congeló ahí un momento la imagen entonces no se puede escuchar yo yo lo que terminaba diciendo era eso no solo aplica para el alcalde nuestro en Barranquilla aplica para los demás alcaldes de Colombia que tienen unas tasas enormes como Bogotá como Cali como Villavicencio como a otras ciudades como Ibagué en fin ¿qué hicieron ellos? es decir es fácil preguntar no hablan otro idioma somos del mismo país tenemos tenemos una cultura parecida a la larga porque no vayas a creer tú que los paisas son del primer mundo o los bumangueses es decir tenemos muchas situaciones yo que conozco el país y ustedes también y yo me lo recorro al nivel del detalle en ciudades en calles en callejones por razones de mi trabajo te digo que todo este país es muy parecido y entonces yo digo no hay no hay derecho para que si alguien lo hace bien tú no lo puedas imitar claro lo que pasa es que le iba a comentar que si bien es muy cierto lo que usted dice pueden existir problemáticas de egos digamos el no el imponer un ideal y una forma de hacer las cosas en una ciudad solo porque a mí me parece eso existe y eso y eso está más que claro hay una cosa a tener en cuenta y solo la idiosincrasia de las ciudades y también que no todas las ciudades se mueven en un mismo entorno entonces tratar de adaptar medidas no puede no puedes poner las mismas medidas en una ciudad como Medellín que en una ciudad como Barranquillo o sea no se pueden poner sería algo ilógico por la manera y por la cultura y como se manejan no solamente las personas sino también la forma de vida diaria y la vida cotidiana yo creo que es algo que podría tenerse en cuenta tú tienes razón en parte porque la cultura es un factor pero lo que te voy a decir a continuación lo he dicho en varias ocasiones lo he expresado que uno no puede ver este problema de manera unifactorial este es un problema multifactorial en donde la cultura entra a ser una parte de eso ahora como yo le decía a un amigo hace poco tú no sabes cuál es la cultura de los barranquilleros y eres el alcalde tú la sabes tú Wilber el doctor Barreto Castel la sabe si ese es el reto que te ha impuesto la vida en una responsabilidad política pues tú tienes que ser creativo con la cultura que estás lidiando ves entonces hey aborda el tema cultural desde la educación desde las brigadas desde la autoridad pero también aborda el tema desde lo tecnológico desde los cercos epidemiológicos aborda el tema desde la limitación de los contactos del cierre de los barrios en fin es decir es un tema que pasa por más de un solo factor que el meramente cultural seguramente así mira ahí está el doctor que no lo veo no lo veo en el cuadrito entonces no sé si se fue si bueno le quería hacer una pregunta porque ayer tuve doctor ayer tuve la posibilidad de ver la reabertura se puede decir reabertura de de Universal Studio este y parece que las vainas definitivamente van a cambiar lo que tú decías ahorita Johnny el apoyo tecnológico con el celular va a ser fundamental ya se va a acabar eso de vender los tickets ya tú vas a llegar a un horario especial determinado que se te va a decir para que entre directamente en ese horario ya los restaurantes se ven con cuatro personas o tres bien separados no sé si usted supo algo de cómo fue la apertura el día viernes a estos lugares no sabía siquiera que habían abierto ya Universal Studio lo abrieron en California o lo abrieron en la Florida creo que este era el de la Florida es más también vi una persona que viajó en avión hizo un trayecto corto la manera como se está llevando a cabo o sea la vida está volviendo a la normalidad pero con las precauciones adecuadas este oiga bueno les quiero comentar algo a todos es una decisión del grupo ustedes saben que este fin de semana se hizo viral la conversación que tuvimos aquí con Iván René entonces no sé si están de acuerdo que toquemos un poquito el tema están de acuerdo conmigo ¿no? 100% claro que sí bueno entonces yo les voy a contar ustedes lo saben este programa no está conformado en su gran número por periodismo o no es que no haya hay periodistas pero el sentido es otro entonces nosotros por ahí digamos que culpa mía dejamos pasar por alto algo que a mí realmente no me parecía la gran que tuviese trascendencia pero evidentemente en nuestro medio teníamos grandes periodistas sabuesos del periodismo que conocen la noticia y la huelen me parece que fue el caso de nuestros amigos del periódico en el alto dirigidos por nuestro Rafa siempre Rafa Castillo Rafa Castillo Rafa Castillo ser un sabueso del periodismo porque el más olió lo que yo no olí aquí el día viernes normalmente la producción le pone un nombre al programa este y me consultan a veces el viernes me consultaron yo ya entiendo por qué me consultaron doctor que es el nombre de qué título cómo titulamos al programa yo dije no me ponle que la pasamos de vacile con Abello yo no pasó o sea no me llamó la atención la pregunta de la producción cuando veo el tema en el Heraldo entiendo que nosotros acá tuvimos una noticia pero como el tema de nosotros no pasa por ahí se hizo virada a través del Heraldo y de ahí picó y se extendió entonces yo les quería comentar algo creo que ustedes no saben muchas de las cosas en este programa son espontáneas yo el día viernes yo he venido hablando con Juan Carlos a Abello para invitarlo y usted sabe profesor Castel que Abello siempre es difícil está ocupado recién a las once y media doce Juan Carlos me dijo bueno Barre yo te hago una llamada dije ya era Juan Carlos no es por llamada ya nosotros estamos en el viaje del sur me vas a poner difícil intenta que si se puede de hecho ustedes se dieron cuenta lo difícil que fue para que Juan Carlos entrara ¿te acuerdas Galeo? claro que dimos como 10 vueltas afortunadamente tuvo ahí la ayuda del hijo que es lo que no hacemos todos y lo pudo hacer cuando yo tengo a Juan Carlos porque sé que quienes tienen alguna o sea sé quienes entre ellos pueden hablar yo no estaba muy seguro si Iván había hablado había jugado con Juan Carlos le mandé el enlace a Iván Valenciano a Mario a nuestro amigo Lucho Grau que no pudo entrar bueno lo mandé Iván hace parte del panel de este programa como lo hace Lucho Grau son gente que está siempre con nosotros como un día le diga Lucho oiga pero salude me dijo hombre si yo soy del panel pues yo dije déjeme presentarlo me va a presentar si yo soy del panel tiene mucha razón eso fue mi única comunicación con Iván decirle escribirle Iván mira va a Juan Carlos esto lo comento porque la gente cada quien piensa de una manera diferente algunas personas pensaron que esto era algo premeditado esto de premeditado no tuvo nada tanto así que yo me demoro hablando con Iván porque el invitado realmente el principal era Juan Carlos Avello por el inconveniente que tenía Juan Carlos y tal Feñerla queda como hace tiempo se me vino a la cabeza una noticia que acababa de leer donde Ortega Michael quedaba sin equipo o se le acababa el vínculo como sea no sé por qué motivo me quedé sonando porque días anteriores yo había leído en una conversación que unos amigos había escuchado que Michael había dicho esto también lo leí en un periódico donde él reconocía que probablemente él no tenía la mejor preparación cuando estuvo en el junior que él pensó que con su talento era suficiente pero la vida le enseñó que esto no solamente era de talento sino de disciplina cosa que usted ha dicho muchas veces ¿no profesor Castel? claro que el talento solo no no el talento solo no alcanza es necesario más no suficiente exactamente ahí tengo otro debate con usted porque ayer pasé por eso por los programas esos los partidos viejos que están pasando pero sí tenía razón usted cambiaron los comentaristas y un momento dado pasé por ahí escuché creo que era Pelufo el único comentario Norberto Norberto porque yo estoy metido de cabeza en el YouTube entonces yo sé si abren los parques yo estoy en otra vuelta yo abro mi propia información entonces escuché que él decía que no sabía si era peor jugar en Barranquilla o en Bogotá porque ambos no daban buenas condiciones para jugar fútbol yo estoy totalmente de acuerdo si por mí fuera el fútbol la selección colombiana debería jugar en Medellín y Cali porque aún aquí en Barranquilla la única manera que nosotros veamos jugar fútbol y cuando juega el junior es que los partidos sean después de las 5 de la tarde porque acuérdense cuando los partidos eran a las 3 y en un momento que quedaba una modorra que todo el mundo se duerme y tal pero bueno este no es tema el segundo día lo veremos otro día entonces cuando entro Iván le hago la pregunta a mí sí me llamó la atención la manera enérgica con contesto Iván no sé si ustedes también no sé yo ni claro claro no de hecho por favor que no se me vaya que apague el audio para saber si él está ahí dime Javier de hecho Edgardo en el mismo programa el viernes yo interpelé le interpelé en buen tono y me llamó la atención y no estuve de acuerdo con la postura tan enérgica no 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 el énfasis que puso sino en el mismo concepto es decir yo le dije Iván pero me extraña que alguien que ha tenido una segunda tercera quinta oportunidad y que además ha sabido aprovechar y de hecho en esa segunda o quinta oportunidad estás teniendo un comportamiento que ha valido para que la sociedad colombiana especialmente la futbolera encontremos un valor ahora en ti y hayamos valorado eso y me extraña que tú estés criticando y rechazando esa posibilidad para otra persona cuando eso efectivamente te ayudó a ti ok y te llamó la atención también la manera enérgica sí sí hasta a veces alterada le llamó también la forma bueno como muy genérico yo le puedo a mí sí a mí sí ok yo lo no tanto que como dice Portuano él dijo lo que pensaba ¿no? don Portuano y que hasta cierto punto usted le concedía la razón eso es correcto doctor Barreto es que parece que el pecado de Iván René ha sido ese yo siempre he hablado de las personas cuadriculadas y las personas que funcionan sin márgenes en su cuaderno de la vida entonces cuando la persona no es cuadriculada como lo soy yo y por lo visto veo que es Iván René él sencillamente expresa lo que lo que siente él asume su responsabilidad pienso yo porque hay una responsabilidad cuando nosotros estamos en estos medios que son públicos aquí hay una otra responsabilidad que no podemos olvidar lo que existe y es que hay una responsabilidad en el impacto que tienen las demás personas en lo que nosotros expresamos pero lo cierto es que Iván René se ha escalonado rápidamente en los medios de comunicación es porque es un hombre genuino espontáneo y creo que en la medida de lo posible procura medir lo que expresa pero igual sigue levantando roncha a mí de hecho doctor Barreto voy a ser franco como usted a mí lo que me sorprende es el margen de odio que algunas personas llegan a profesar por él por el solo hecho de decir lo que piensa pero es que en Colombia causa odio expresar una opinión y es lo que está pasando con Iván René yo a veces quisiera saber qué pensará su familia de la forma como algunas personas aficionados reaccionan cuando él dice algo y no se detienen como expresa ahorita a escuchar el contenido la esencia de lo que él está tratando de pensar sino que únicamente se concentran en las formas y la forma quizás no sea la adecuada para el público que está recibiendo su opinión pero sigue siendo su opinión le pertenece y él asume la responsabilidad de la misma es mi humilde opinión no, no, totalmente no, no es su opinión no, es que precisamente para comentar lo que está diciendo el doctor Portugano con respecto al comentario que se hizo viral de Iván René Valenciano yo vi todo lo contrario vi a mucha gente apoyando la postura de Iván René con respecto al tema Michael Ortega incluso hubo mucha gente que obviamente sabemos que Iván René opina es su forma de pensar y cuando tira sus opiniones es porque realmente lo siente así y entonces decían que no que bueno Valenciano comentando sin libreto y cosas así pero hubo mucha gente de verdad que apoyó a Valenciano que ese era el Valenciano que querían ver que cuando Valenciano era objetivo entonces pasaban cosas como esta de verdad había mucha gente apoyando lo comentario Valenciano obviamente Wilmer si quiere ahora más adelante podemos dar nuestra opinión en relación ni siquiera lo que dijo Iván si quiere hablamos cada uno da su opinión en relación a lo que les parecería un probable regreso en este momento de Ortega Junior pero ese no es el tema por eso digo si quiere lo que le quería decir contextual la respuesta de Iván Iván le lee mi mensaje y está haciendo ejercicio él hace dos horas de ejercicio en este momento entonces Iván como ve la vaina Barreto me dice que si quiere entrar Juan Carlos como que se motivó porque yo le he mandado mucho mensaje y a veces Iván no puede entrar o me pone y era doctor no puedo ya Iván entra esto que estoy contando es desde la parte humana y no sé si una influencia lo voy a hacer porque me considero amigo de Iván Iván entra bajándose de una bicicleta después de dos horas de ejercicio y él se ve flaco y él viene y piensa porque esto después me lo hablé con él que yo también hice el comentario le dije no joda Iván pero te vi como con rabia me dice no me doctor la rabia era conmigo mismo si cuando yo comencé el comentario yo estaba riéndome ¿te acuerdas Javier que cuando él se levantó y mostró nosotros nos echamos a reír que digo ya para qué que me dice vea doctor las vainas de la vida yo venía con bronca conmigo mismo que yo dije no joda ahora que tengo cuarenta y pico de años es que me voy a cuidar tengo casca cuarenta y ocho cuarenta y ocho mierda doctor y usted me mete esa pregunta donde usted dice que usted escuchó usted leyó porque Iván no había leído nada de esta vaina y la verdad yo tenía bronca pero mi bronca primero era conmigo mismo y sin querer la pagó Ortega porque me da rabia que Ortega un muchacho humilde como yo que la vida le da la posibilidad de tenerlo todo y Ortega no tuvo las mismas posibilidades que yo porque cuando yo estaba no había coaching no había todo lo que te rodea ahora no había un manager no había una cantidad de cosas no joda entonces me da rabia que Ortega deje de ganar la fortuna que pudo haber ganado para ayudar a su familia y que hoy o mañana aparezca comillas como dice él no joda viendo a ver si entra el junior va a tener que irse para topar ahora va a tener que irse para huir esa es la expresión de Iván en medio de este contexto él nunca me ha dicho como me dijo ayer me dijo doctor yo he dicho si la merece o no la merece que yo no se la diera en este momento ya eso lo podemos discutir pero quería que la gente supiera el contexto en medio de lo que lo dijo Iván porque me dolió ver tanto odio como yo di ahorita en las redes así como dice Wilber que hubo gente que lo apoyó hay gente que enseguida comienza a decirle drogadicto si tuviste drogadicto tuviste no sé qué no llave simplemente porque Iván o quien sea usted profesor Castel que también es un referente de una opinión no hay que desnaturalizar su opinión ni tampoco agredirlo de esa manera porque yo no escuché por lo menos si escuché que Iván dijo y no es mentira que una época de es más les voy a decir la verdad yo hasta que lo vi la semana pasada yo muy poco sabía de de este muchacho he podido saber de Ortega sé que que el man como lo leí dice tengo un acto ahora estoy más maduro maduré reconocer tus errores y me estoy preparando mejor y me gustaría algún día porque un compromiso con él mismo ni siquiera un compromiso económico poder darle al junior lo que yo le puedo dar ya si viene al junior no viene por plata viene por la gloria viene por una un desafío personal entonces yo hasta sentir en medio de mi ignorancia o mi ingenuidad joda que esa vaina Ortega podía ser un estímulo yo discúlpeme yo lo miré y fue de esa manera entonces ya de ahí más adelante la opinión la tienen ustedes no sé qué opinan de todo esto el doctor Fallá iba a hablar ahí si había tenido la palabra yo te iba si gracias Javier yo creo bueno tres cosas la primera Valenciano se siente súper cómodo en esta tribuna y el hombre hizo catarsis de alguna manera y quiso darle una un momento de aprendizaje o de reflexión a Michael pero yo estoy de acuerdo con él con Portuano en el entendido que esa es su opinión es discutible si estamos de acuerdo o no lo segundo es es una verdad verdadera que las redes sociales es como las personas no son capaces de decir las cosas de frente se escudan a través de un celular y de la escritura para decir cosas que a veces ni siquiera lo piensan realmente sino para generar algo de show y los dos minutos de fama para ver qué pasa pero eso está sacando lo peor de mucha gente primaria que utiliza las redes sociales para eso y eso tenemos que estar preparados porque eso no solo es aquí es en cualquier parte del mundo está pasando y lo tercero que me parece relevante es la forma es importante yo siempre voy a decir que es importante aunque siempre va a ser más importante el contenido pero en ocasiones cuando tú tienes una forma tan vehemente y un contenido no muy claro como fue este caso a mi juicio se interpreta de que el hombre estaba herido y estaba diciendo cosas que él no se reconocía dentro de esa situación y ese fue como el punto central del debate lo cual vale la pena en algún momento volver a llamar a Valenciano para ver si él quiere ampliar decir algo lo que sea usted quiere el show usted quiere el show doctor Ufalla me parece ya lo veo usted quiere sangre está aprendiendo bueno rápido usted quiere sangre es típico del doctor portuano que le guste la sangre no no lo tengo ubicado a mí lo que me parece es que es que usted quería hoy aquí el choque Valenciano Ortega él estaba que se frotaba el doctor portuano me lo dijo por el interno verdad es que el único aquí que ha maltratado y compañeros si nos fallaba discúlpame el único que ha maltratado aquí les digo algo no sé si han tenido oportunidad de leer las cosas que ha dicho Ortega y a mí me pareció que le está insinuando entre sus comentarios de respuesta Iván René que él le dio a Valenciano cosas no sé si fue droga alcohol comida dinero o consejo pero él le sacó en cara eso yo te di me voy a meter aquí vuelvo y le digo yo soy amigo de mis amigos y de pronto voy a yo soy amigo de Valenciano y que la gente lo sepa bueno yo soy amigo de mis amigos no soy el amigo de Ortega al contrario ojalá pudiéramos tener Ortega aquí porque la yo alguna vez en un avión hablé con Ortega es más le reconozco que es muy difícil si nosotros que probablemente tenemos una formación como se lo dije el otro día Juan Carlos Abello ahora loco no es fácil hasta los veintipico de años tener el billete la gloria por ejemplo la fama Castel se casó y se retiró de eso y mire cómo le puede bien pero hay algunos que están expuestos y desafortunadamente creo que a Michael en ese momento se puso demasiado y afortunadamente creo según lo que le escuché que él está cambiando y nunca es tarde nunca es tarde tú puedes que no puedas cambiar el principio de las cosas pero sí puedes durante el trayecto cambiar el final y esto es una sugerencia y estoy de acuerdo con Ortega lo que sí le voy a hablar a Don Portuano porque hablo mucho con Iván Ortega nunca le ha regalado un peso a Iván Ortega si acaso se habrán tomado una o dos botellas de whisky él y Iván Iván se ha ido para su casa sin un peso en el bolsillo y el otro día me decían y disculpan Iván si estoy cometiendo una vaina quiero decir que el único jugador que alguna vez lo ayudó con dinero fue Jorge Colán entonces aprovecho eso que usted dice porque también hay que respetar la dignidad de las personas porque el hecho de que Iván diga que considera que Ortega no estaba muy preparado o perdió su gran oportunidad no da derecho a querer traslucir en un no sé ¿dónde fue que publicó eso ¿no Portuano? en el Twitter él estuvo hablando bastante Ortega bueno en una red dejar porque vea la sensación que le dio usted que le dio planta que le dio se tomaron unos whisky alguna vez porque yo le pregunté yo no sabía esto estábamos hablando le digo ver acá Iván porque a mí también me pasó yo pensé que tenía un problema personal yo le dije oye pero tú alguna vez el hombre yo con Ortega nos hemos tomado los whisky ajá pero yo te he ayudado me acuerdo esa fue la expresión por eso me acuerdo yo me tomo los whisky con Ortega yo me iba limpio para mi casa viste como Iván entonces podemos no estar de acuerdo con la opinión de Iván es más yo Edgardo Barreto creo que Ortega aún a los 28 años tiene las posibilidades de jugar en cualquier equipo del mundo y de Colombia y que depende de él y de reciclarse claro que sí siempre y cuando tenga las condiciones siempre y cuando tenga las condiciones para no solamente desde el punto de vista físico las condiciones como jugador de fútbol y aprovecho y yo le digo a Ortega perdón yo Ortega no lo vi jugar en el Cali ni en una selección donde jugó bien vale voy a contar una anécdota yo creo que era que yo no estaba en Colombia en ese momento pero un día juvenil en Barranquilla yo me acuerdo que me llamó ¿y el subvencio? 2011 ¿20 de acá es una buena figura del equipo? claro él jugó mejor que James Rodríguez jugó mejor que James ¿cuándo fue esa en aquel año o eso? 2011 Colombia ya fue cuarto de final que nos eliminó México pero sería para un junio para una época que yo estaba de vacaciones eso fue junio-julio doctor Barreto porque yo normalmente cuando cumplo años me regalo un viaje o me voy a estar con mis hijos probablemente no vi esa selección entonces el recuerdo que yo tengo de Ortega unas pinceladas de fútbol en dos o tres partidos y después un tipo más allá de la calidad creo es una crítica que le hago una lo que me pareció no le estoy jodas estigmatizando pero me parecía que el problema de Ortega más que físico podía ser de ganas claro de de como explico con el estado de cartel hambre de gloria no tenía muy tranquilo ahí entraría mi duda más allá de que se prepare bien porque vuelvo y te digo como lo acaba de decir usted profesor Castel no es solamente el talento ni el físico también es la actitud en la vida y yo conozco mucha gente que fracasa por no tener actitud y en cualquier profesión yo tengo un médico que le he ofrecido una vaina ahora vas a re pero el que yo tengo que ir a almorzar jodete yo sabe cuántas veces he dejado de almorzar mi vida cuando me chupaba yo un tren en Argentina tres horas pasé tres horas pero en nueve años en nueve años perdón Johnny lo florido del árbol vive de lo que el árbol tiene sepultado lo que usted ve mucho de nosotros y no me maben a ellos todo por tanto que estoy piedra un chuzo de granado para esa doctor Barreto le vi la carita lo vi con cada vez con más me callo ya me perroniaron me perroniaron el discurso adelante en el sentido filosófico y confundo y todo ¿qué opina del retorno de Ortega Juniors y Manuel Barreto no 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 yo creo que futbolísticamente hoy el Junior no no tiene ninguna pretensión no tiene tampoco necesidad de un jugador necesidad en las condiciones actuales de Ortega no no me parece tiene que tener esa posición no pero pero además el presente del jugador es decir Ortega creo que tiene todo el derecho de tener una segunda oportunidad y en eso fue la discrepancia mía por relación a la argumentación de Iván pero él tendrá que buscarla en algún lugar y a ver quién quién se anima también a entregarle esa oportunidad en el Wilder como sugirió Valenciano quizás no sé a lo mejor la encuentra en el Wilder yo he visto jugadores que volvieron a su inicio a un equipo chico recuperaron el nivel y saltaron otra vez para un equipo grande él verá dónde la encuentra pero sí la merece pero yo creo que hoy ¿por qué la merece profesor? acá voy a usar un término comprometedor ¿por qué la merece? porque todos los seres humanos merecemos es que Ortega no se ha retirado del fútbol Ortega no se ha retirado del fútbol Ortega no tiene 45 años Ortega no tiene 10 lesiones no tiene una rodilla mala que le impida jugar Ortega es un profesional que ha dado un salto que no ha demostrado nada distinto a lo que ha mostrado hasta sus 29 años actuales que él diga palabras bonitas usted habla muy bonito profesor Castel usted en 15 minutos puede convencer a Junior de que lo contrate de nuevo gracias de eso no se trata el verso en el fútbol no funciona si no me lo muestran en la cancha lo bien hablado estará bien estará bien en cualquier ámbito lo bien hablado cuando la persona que se expresa bien está bien en cualquier lado pero lo primero que le dije doctor Portuano lo estrictamente futbolístico yo no creo que Junior esté para necesitar a Ortega es decir como Ortega hay 50.000 futbolistas que han estado en un nivel con altibajos cuántos cuántos destacadísimos hay en el fútbol colombiano para poner nada más el fútbol colombiano que han permanecido en un nivel superior 5 años para no para no tendernos a 10 10 15 futbolistas más o menos bueno eso no merece ninguna otra oportunidad porque han sido capaces de sostener un nivel al más alto la mayoría hay un grueso para no decir la mayoría hay un grueso promedio que ha estado ahí que acompaña a los equipos que se sostienen en algunas instituciones que van a un lado que vienen al otro que entrenan que siguen siendo profesionales pero no son destacadísimos bueno esos jugadores permanentemente están buscando otra oportunidad en cualquier lado porque no quiere que se le acabe su carrera hasta los 28 29 30 años bueno Ortega creo que tiene unas condiciones que no sé en qué momento estarán ahora no sé cuán deterioradas estarán porque ha tenido muchos altibajos pero es un jugador vigente es un jugador de 29 años un jugador que es muy probable en cualquier institución puede encontrar una posibilidad para ahora todo depende de él ¿no? Sí pero lo que pasa es que también hay que analizar un punto y es también cuánto sueldo le puedes pagar a pero un aspecto importante teniendo en cuenta porque fíjese lo que pasó el mismo Valencia lo comentaba y pasó el caso Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino llegó al club y tuvo la posibilidad de jugar este torneo con el club deportivo ya el aspecto mira el aspecto es si el equipo lo necesita si el equipo le quiere dar una oportunidad si hay un técnico que cree que puede darle la mano al jugador que le puede cumplir hay un preparador físico que puede ir a ver si lo pueden bien en forma él si se adapta y el aspecto económico es otro aspecto más es uno más un elemento más pero que ya él tendrá que entrar a negociar a sacrificar a sostener a negociar pero ese es otro tema el tema es que Ortega tiene 29 años no ha tenido lesiones graves hasta donde yo recuerde es un Jorge aunque ha jugado relativamente en un nivel bajo en consideración a su talento a las expectativas que se tenían de él siempre ha jugado no ha estado marginado marginado ha estado un equipo en el otro en el otro no le va a dar me ha tenido grandes lesiones por el sol de Atene me ha tenido grandes lesiones no no yo creo que si porque yo fui quien escuché lo que dijo Ortega lo leí pero dicho lo anterior Ricardo dicho lo anterior insisto en que para mí en este momento Junior no necesita de un jugador con Ortega yo creo que yo no he creído por ningún lado que el Junior tenga la intención no la intención estamos hablando es más yo creo que el mismo Ortega tampoco se refiere a este tiempo si Ortega por la situación ese otro tema que vamos a tocar más adelante que se viene para el fútbol porque esta malaria es solamente para la comunidad los jugadores del Junior del fútbol que la gente cree que ganan mucho dinero que a veces no están así va a tocar también bajar un poquito y en el peor de los casos hay equipos que no tienen ni un peso y probablemente si Ortega yo no sé los motivos pero me imagino que le tocó de pronto recibir su contrato por esta situación de que no se está jugando fútbol qué sé yo no sé eso tendría que preguntarse a él pero yo creo que si Ortega en algún momento de su vida ahora él estoy seguro que se hubiese quedado en Chipre si no hubiese pasado esta situación el plan de él no es volver al Junior hoy probablemente en uno o dos años y si él vuelve no vuelve por dinero él vuelve y lo entiendo como ser humano por una necesidad personal me joda loco yo no quiero irme del fútbol sin haberle dado al Junior o a la gente que tanto me apoya Ricardo pero ese deseo ahora parecen los dos deseos ese legítimo deseo que usted piensa que está en la cabeza de Ortega no es obligación para el Junior cumplírselo porque estamos hablando de instituciones profesionales con un trabajo quien habló aquí de merecer fue usted profesor Castell usted Ortega tiene todo el derecho de pretender seguir jugando al fútbol más no de merecerlo no confundamos el Carlos con la tajada profesor Castell qué pena bueno pero fíjense ese término es de peso bueno no pero intervengo Javi dame un segundito este fue uno de los términos que lastimó a Ortega casualmente Iván René en la conferencia me dijo doctor yo en ningún momento dije que no merecía una oportunidad todo el mundo mereció una oportunidad yo dije que yo directivo del Junior no se la diera porque el Junior le dio todo en su momento es bueno aclarar ese concepto y de pronto con la palabra merecer o no creo que es relativa yo creo que el profesor Castell desde su punto de vista cree que futbolísticamente no la merece pero no está hablando de que el ser humano no merezca o no algo así claro pero además es un hombre que es un profesional que tiene 29 años que no ha hecho otra cosa en los últimos 10 años sino jugar practicar al fútbol bien, regular mal bueno ya eso es otro asunto pero el señor Castell creo que lo acaban de echar de allá en Arabia Saudita en Chipre donde andaba lo acaban de echar el equipo y así hay 100 mil jugadores que han salido del equipo yo quería decir a Valenciano que yo te di que yo bueno bueno ahí sí no estoy de acuerdo con eso en que bueno ya está una discusión entre ellos ya está una discusión entre ellos nosotros no sabemos cuáles son las relaciones que han tenido o no han tenido ellos a mí entre otras cosas las primeras dos respuestas en los twitter de usted me parecieron perfectas me parecieron de una gran altura sí señor sí señor correcto después no sé esa parte no la conozco no conozco esa situación entre ellos porque no porque Valenciano lo hizo lo único que Valenciano hizo fue levantarse y mostrar su vientre plano a los 48 años y yo sé lo que él sintió yo sé lo que él sintió porque tú crees que él no siente rabia cuando puede él dice no joda loco es increíble a los 48 años yo fui capaz de poner una extraordinaria condición física y cuando tuve el mundo en mis manos me puse fue a mamarrón a droga y a pendejear obvio que Valenciano es un hombre con furia obvio que el testimonio de Valenciano es vital para cualquier persona joven le digo a la gente joven que sale a agredirlo y a insultarlo que no desaproveche la oportunidad de escuchar a Iván René porque él está hablando con conocimiento de causa él sabe lo que desperdició y lo que duele desperdiciar una oportunidad como la que Iván René desperdició y yo también muchas gracias de compartir su historia de vida y yo creo que eso le ha servido haber hecho público y haber compartido esos ejemplos de vida le ha servido para tener un gran valor y para acceder a lugares que él de pronto no soñó y que creo que merecía sin embargo eso no le autoriza a decirle a otra persona que no puede hacer lo que él justamente está saboreando ahora ahí es donde yo tengo la discrepancia con él ¿qué cosa? acaso las decisiones de Iván René que yo sepa no él está expresando una opinión profesor Castel no pero tu sagrada opinión no pero no puede decir ya para qué qué diferencia hay entre pero hay una diferencia sí sí porque hay una diferencia en que yo digo que el Junior futbolísticamente en términos exclusivamente futbolísticos Ortega no está para el Junior hoy y el Junior no tiene necesidad de Ortega hoy y se lo acabo de decir a Edgardo que el Junior no está para 20 minutos esperando que me explique por qué lo merece y aún no me ha podido explicar oye porque es un ser humano que practica el fútbol que tiene 10 años está jugando el fútbol que no ha cometido ningún crimen que está en condiciones para jugar ¿cómo que no va a tener una oportunidad de seguir ejecutando desarrollando lo que es lo único que sabe hacer que lo hay que mejor regular mal bueno y ese es otro tema absolutamente estrictamente futbolístico opinable pero él como profesional como hombre que lo que lo hace sentir pleno es jugar el fútbol ¿cómo que no merece tener otra oportunidad? ¿pero cómo piden merecimiento para una persona que hace 9 años no muestra fútbol 9 años no, no, no vamos a vamos a vamos a sacar Javier déjame un poquito pero son portuanos de pronto usted no lo sabe entonces Ortega ha seguido ejerciendo el fútbol y más o menos en buen nivel que ese nivel no nos dé a nosotros los barranquilleros los que conocieron la calidad de Ortega que vieron en él un jugador totalmente diferente no lo hayan vuelto a ver en diferente pero Ortega es un ser humano honrado un tipo bueno más allá de las características humanas un tipo que sigue practicando el fútbol que está jugando el fútbol profesional y tiene todo el derecho de seguir ejerciéndolo porque vamos a decir que no si a eso vamos todos merecemos ser ricos y felices no le están metiendo romanticismo algo que se puede no no porque tú estás hablando tú estás hablando de resultados no estás hablando de pero usted dice que no voy a llamar Ortega exacto o sea no entiendo a qué se refiere le voy a enseñar es como pretender que los 50 mil futbolistas de estrato medio de estrato 3 que no han sobresalido que no han sido grandes figuras pero han estado ahí llevando su carrera con lo que puede con lo que la naturaleza les dio con las posibilidades que han tenido estos 50 mil futbolistas no pueden seguir jugando más porque han jugado 8 años 9 años y no ha pasado nada con ellos no se han destacado no han sido Messi y Cristiano Ronaldo yo creo que estoy totalmente de acuerdo con usted yo no sé si pero también es que Portuano nos quiere decir otra cosa y la estamos interpretando nosotros mal porque no creo que Portuano descalifique a un jugador porque no haya podido trascender como nosotros esperamos descalificar lo que no tiene que seguir jugando fútbol pero que exprese la opinión que Portuano exprese su opinión de Ortega pero se le retiró no no ahí está díaz doctor Portuano el doctor Fallar le dice una pregunta repítasela doctor Fallar por favor ilustre a la audiencia cuál es su criterio en relación con Ortega merece jugar vale la pena que tenga una segunda oportunidad o ya no cuál es tu criterio se puede almorzar se puede almorzar se puede almorzar se puede almorzar la pregunta es para mí la pregunta es para mí sí que cuál es su criterio por el cual Ortega no puede seguir jugando fútbol a los 28 años la señal no es buena pero si fue la pregunta para mí a mí me parece que el señor Fallar está mamando gallo mientras yo estoy hablando no 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 el doctor Fallar le está preguntando no tal de su sonrisa que por qué usted considera que Ortega a los 28 años no puede seguir jugando por eso creo que lo malinterpretamos se fue el doctor Portuano sí no me sonrío porque no esperaba esa respuesta desproporcionada al estímulo pero pero no doctor Portuano está escuchando repítale la pregunta que ya creo que lo está escuchando con una cara sonriente adelante don Johnny levanta la mano si me estás escuchando por favor doctor Portuano doctor Portuano está mamando gallo yo creo que él se pone serio a veces doctor Portuano levanta la mano es para impresionar es para impresionar él se pone serio para escuchar para escuchar ya lo conozco ya usted lo tiene ya lo conozco 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 yo creo que Ortega y luego como jugador de fútbol merece todas las oportunidades del mundo de ahí a que algunas personas consideren ajá doctor Portuano nos estamos escuchando no no nos estoy oyendo ustedes el palacio de la Rurú sigan por favor no pero cuál es tu criterio que hay que hacer con Ortega desde tu punto de vista déjame y traigo plastilina entonces y tiza para explicarte nuevamente es un señor que la última vez que mostró fútbol fue hace nueve años un tipo que hace nueve años no muestra lo que mostró alguna vez no merece ninguna oportunidad en el junior en el junior en ningún lado en ningún lado pero listo Portuano no se la daría ya por lo menos expresó expresó una opinión tajante y Portuano acabaría con el salario con el sueldo y con el proyecto de vida profesional de 40.000 futbolistas que no han hecho cualquier equipo eres tú siendo tan tú se quiebras a cualquier equipo el doctor Portuano el doctor Portuano quisiera que los 50.000 futbolistas todos tuvieran el nivel de Messi Cristiano Teófilo Gutiérrez y esas cosas mienten yo no he dicho eso entonces porque porque le parece que un jugador que nueve años no ha tenido una destacadísima actuación ha estado ahí como la mayoría como la mayoría la mujer que te la coge pegando cacho y te pega el cacho por nueve años y tú dices yo creo que le voy a dar un añito más porque creo que ahora sí va en serio ¿qué les pasa? bueno no ha lugar este ejemplo no ha lugar nada más estarían los super buenos jugadores los super buenos y los super buenos existen los super buenos existen porque existen nosotros no al Junior al Wila a un equipo esa no es la discusión esa no es la discusión ese no es el tema no te salgas por ahí no te salgas por ahí ese no es el tema por eso le hablamos usted habló de la plastilina la necesitó usted lo que considera yo lo tiro en Unión ah bueno lo tiro en Unión bueno está bien es una valoración es una valoración de él sí se merece en ese man bueno es que es una valoración mi posición yo la imagen que tengo Ortega no sé cómo le ha ido porque no he visto ni un partido yo para el Junior no lo traería en este momento primero porque el equipo no lo necesita me está comiendo lo ven se da cuenta yo menos mal ya yo menos mal que almorcé como hace una hora yo vengo ya relajado no tengo que ir a almorzar ahora después coger rabia con él porque si ya yo cogí esa estrategia doctor Berreto porque si voy a claro porque si cojo rabia con él y después voy a almorzar eso me puede caer mal el almuerzo me cae mal entonces yo hago lo contrario claro porque elevas todas las hormonas negativas producto de la rabia ahora me voy me voy me voy ya me voy ya me voy ya me voy vete no te vayas Castel no te vayas no porque ya tengo que conectarme a la Blue no le de un gusto profesor Castel lo esperamos por acá mañana siempre siempre nos deja mucho ese man te queda faltando te queda faltando algo don Johnny no le puedo preguntar porque la última vez que Johnny vio un jugador del junio juega en el chá se confunde dígame la última vez que usted fue al estadio profesor Bayán es una buena pregunta yo creo que aquí en una Copa América que vino Argentina pero eso no quiere decir que no vea fútbol por televisión con mi padre veo fútbol por televisión igual que muchos de ustedes no descalifiquen mi no ida al estadio porque muchos de ustedes tampoco van es cierto es cierto tiene razón doctor ni pienso ir bueno fíjate tú fíjate tú no pero yo lo que sí te digo es que limitándome estrictamente al tema del debate a mí me parece que Ortega reaccionó bastante bien que de pronto haya tenido algunos comentarios desacertados por ahí pero en líneas generales al final pero en líneas generales reaccionó muy muy bien para no apreciar el debate el man empezó como un lore el man empezó como un lore es más yo casi le doy la razón Ortega pero después vino y le metió un reto aquí a la mandíbula Iván René cuando Iván René nunca lo maltrató como persona no y seguramente ellos se van a juntar y van a arreglar el chico porque son dos personas uy esa muñequera no me la pierdo o sea que usted lo hubiera traído los dos los tenía los dos claro no yo lo suelto en el paseo bolíva no yo lo hubiera traído claro no 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 usted lo hubiera le dio todo para allá yo lo hubiera traído usted lo que quiere sangre no no él habría atizado el fuego todo lo contrario todo lo contrario era un momento para que todo el mundo saliera feliz y contento oiga hablando de todo el mundo vamos a escuchar a los oyentes que le parece que dice la fanaticada que dice la fanaticada de Portuano oiga Wilber se no fue oiga Wilber se no fue se quedó en el mocho y Wilber se no joda yo temía que algún día se me iba a dormir bueno ya voy a verificar algunos algunos pero tengo que salir no no don Johnny quédese ahí si va a ser del cuerpo mejor apague no 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 porque casualmente le quería tocar un tema extra mientras yo arreglo acá o es más alguno usted yo puedo leer déjeme 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 vamos a ver porque cómo es esta vaina lo que pasa es que a mí nada más mientras en los últimos mensajes todo el mundo merece dos oportunidades tú lo sabes más que nadie doctor Portuano le hice desde Miami Rodrigo Jesús Jaramillo Jaramillo muchas gracias Rodrigo Jaramillo al lugar bueno Ricardo Blanco dice Ortega nunca aterrizó ni su ego ni su cabeza se creyó el cuento antes de tiempo está haciendo lobby en las redes ambientando un regreso a Junior pero no le alcanza no para Junior no hay más oportunidades para él Junior Alberto Vizcaíno dice respete señor Portuano no sé a quién respetó Portuano doctor Barreto usted reconstruyó bien el camino el contexto de Iván o sea yo simplemente a Iván le di una posibilidad donde se supone que el que me cuando yo pensé en eso no pensé tanto le digo la verdad hablé con Iván escuché a un tipo que hablaba bien de fútbol una persona que hablaba bien de fútbol y que era un ídolo o es un ídolo para mí y para mucha gente y lo invité al programa en el programa él logró exponer primero compromiso regularidad en la asistencia al programa y una calidad en la manera de ver el fútbol que hizo que gente de cadenas nacionales se interesaran en él ya más allá de ahí soy un amigo normal de Iván vea le voy a contar una vaina la única vez que yo no he estado de acuerdo en muchos de los conceptos polémicos si se puede decir así de Iván fue cuando lo del cómic porque el día que el hijo si el Junior sigue jugando así no va a ganar ni un punto ese día el Junior jugó horrible y si el Junior hubiera seguido jugando horrible no iba a ganar ningún punto pero afortunadamente el Junior cambió y creo que fuimos campeones o subcampeones no me acuerdo cuando digo lo de la historia yo pensé que él había malinterpretado la pregunta porque si en la camiseta de Flamengo iban a colocar este el el Cristo de Corcovado la playa de 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 Copacabana yo hubiera dicho bueno Barranquilla puede poner la Shakira Barranquilla puede poner un Congo pero no le hablaron de las copas y de la historia del Flamengo eso fue lo que entendió Iván Iván dijo Junior no tiene historia internacional y es verdad ya ve yo soy más juniorista que todos pero dime dónde está la historia lo máximo que logramos fue una final de de aquella que votó Barran ¿cómo se llama? de la suramericana entonces y llegar a cuarto de una final de Copa Libertadores eso no es historia o es una historia muy chiquita y si no compartí con él cuando se tomó como se lo diga yo a él cuando el junior vino de Ecuador que le hicieron unas pruebas y durante esos ocho días se rumoró que había un jugador del junior que probablemente había salido positivo cuando salí positivo hace tres meses aquí esa vaina era el boom algún día no la seremos todos positivos ojalá y no sea todos a la vez porque ahí colapsamos y que se metió en esa vaina el COVID yo le dije ya era Iván pero esa noticia eso era una noticia no la has debido a tú porque tú no eres periodista pero de ahí en adelante yo no encuentro cuáles son las grandes vainas que ha dicho Iván no sé usted doctor no no yo me acuerdo cuando él dio su opinión de que yo no tenía historia es más Amal ahora lo recordó porque ahorita empiezan a insultarlo por eso acuérdese que prácticamente lo crucificaron en la plaza pública por haber dicho una verdad tan clara como esa es lo que le digo doctor Barreto pero admito y soy consciente que de hecho a través de Iván René nos hemos dado cuenta de que existe una responsabilidad en lo que uno dice sobre todo cuando él es un referente futbolístico en Barranquilla pero eso no significa que tú te prives de dar una opinión que te pertenece yo he escuchado en un agente del fútbol que Iván rompe códigos porque él como futbolista no podría decir alguna cosa pero en este momento Iván no está jugando fútbol está desarrollando una labor de analista en una comercialista de fútbol exactamente entonces ahí tendríamos que analizar desde el punto de vista ético hasta dónde llegan esos códigos o no claro totalmente de acuerdo doctor Barreto de los códigos hasta dónde terminan los códigos de una profesión que tú ejercices a mí me parece que Iván si algo tiene es el derecho a no estar codificado porque además tiene una historia que le precede una historia que le precede que lo faculta se ganó el derecho de decir lo que él quiera estoy de acuerdo claro exacto lo faculta reputacionalmente a que él opine como como considere el colaborador más grande que hemos tenido en Barranquilla claro a veces en debida forma a veces en una forma que de pronto a algunas personas no les gusta pero eso le pasa a Iván René y nos pasa a todos o sea eso realmente al final del día lo clave como dijo Portuano es el contenido y como yo siempre he sostenido también si no podemos ser ajeno aquí hay una consecuencia cuando usted expresa una opinión públicamente tampoco podemos olvidarnos eso y estoy seguro que Iván René en todo este proceso está aprendiendo de ello también quizás a ponerle un poquito de filtro a lo que dice no sé es posible un poquito de filtro que no sea tan tan silvestre en su opinión tan emocional porque eso es lo que es Iván creo que es un tipo muy emocional hay que meterle un poquito de de vea en este país hay dos verdades la verdad verdadera y la posverdad o la verdad política y la posverdad entonces cuando alguien habla como Iván corre el riesgo de quedar sometido al escarnio público como esto porque lo que menos nos gusta a nosotros escuchar parece mentira es la verdad sí claro de acuerdo sin embargo él yo cuando tú dices un poquito de filtro es que matice un poquito el vocabulario pero sin dejar él nunca ha dicho vulgaría no 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 disculpe no 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 tiene que ver con el vocabulario que es la forma diría yo que la matice pero no el vocabulario tiene razón la forma la forma sí muy de acuerdo mire el doctor portuano que le gusta mucho hablar del tema de la infidelidad lo que menos le gusta que le digan a alguien que le están pegando cuernos es la verdad si tú quieres que tu mejor tu mujer no te eche de la casa y tú estás en una mala proceder o ella lo único que tiene que hacer es negarte porque el amor que tú tienes por ella se va a agarrar de ese pedacito no joda yo sé que ella me está pegando cacho pero ¿sabe por qué me lo niega? porque todavía me quiere un poquito cuando usted quiera hablar de amor hable conmigo doctor cuando quiera hablar de amor y yo no doctor portuano cuando una mujer o usted como hombre le están siendo infiel ¿usted quiere que me mientan o no? ya se quedó ¿sabe doctor Barreto que yo lo que llevo al cacho pero a pesar de eso a mí no me gusta la mentira yo prefiero creer que me están diciendo la verdad a mí lo que me lastima casualmente es la mentira yo tuve un amigo doctor Barreto cuando trabajaba en el distrito hospitalario del condado de Harry en Houston y ese man tenía una esposa muy simpática él era hondureño y ella también y era una mujer demasiado sensual provocadora y promiscua la infeliz ¿por qué infeliz? porque sabía sabía acabó con todo con todo el departamento en el que yo estaba lástima que me cansé a beber de ese caldillo yo me acuerdo el más de la fucha es mía y un día era una cerveza y la verdad es que ay loco todo el mundo lo sabe yo te voy a hacer franco y tú sabes que yo te aprecio esto perdón olvídeme no quiero hablar digámosle pedazo de cachón lo importante es que tú sepas que es loco yo lo he visto hermano y sabes lo que me dijo Armando te lo arreto el más me dijo sabes que portuano yo me imagino que si lo hace pero te voy a ser honesto prefiero que lo haga a que me deje me lo dijo un hombre de unos 50 años con dos hijos diciendo y sabes lo que yo vi yo no vi un cachón vi a un hombre perdidamente enamorado como jamás una mujer amará a un hombre fue lo que vi poesía en lo que él admitió en el cuerno en ese cacho pero que no me deje que deje el cacho pero que no me deje yo no sé son Wilber yo no quiero acabamos el programa con esa frase de los dos portuanos se despertó Wilber creo que está por ahí don Wilber que pena estaba haciendo estaba haciendo la gran cartel estaba almorzando si quiere le muestro aquí tengo el pollo asado hay que mandar un mensaje con los valores de vida yo creo que que la mentira no es un buen valor sin duda siempre habrá algo mejor que la mentira que es la verdad y la honestidad yo creo que ese es el mensaje más relevante que hay que mandar ¿no te parece que el amigo mío fue honesto honesto contigo 100% sí claro y contigo prefiero que me engañe a que me deje porque no soporto vivir sin ella bueno son dos posiciones diferentes la mía es que cuando tú niegas cuando tú niegas o a ti te niegan y tú la quieres tanto tú dices en medio de tu desesperación no joda loco si me lo niega es porque todavía me quiere pero hay vaina peor cuando la vieja dice hombre si es verdad y que hasta ahí yo con fin danga don Willer será que nos despedimos ya en la una y pico ¿no? las dos y dos dos y dos ya el doctor portuano está pidiendo almuerzo yo me voy a arroz de cerdo apastelado bueno lea lea dos personas un poquito bueno lea unos cinco lea unos cinco desatados no dos desatados dos dos oiga que aquí por ejemplo ha estado don Luis Granado tirándole al doctor portuano y que usted no debe hablar de fútbol que habla de otra cosa dice don Luis Granado fíjate es una manera de decir ha podido decirle doctor portuano me encanta cuando habla de otras cosas y no tanto de fútbol fíjate como una cosa la forma yo soy un respetuoso de que los oyentes expresen los que le dé la gana y el señor tiene todo el derecho de expresar eso ahora que su minúsculo cerebro apenas le dé para elaborar ese comentario sin mayor sustentación ya eso se escapa de mi responsabilidad y lo lamento por él pero él puede seguir diciendo lo que le dé la gana bueno sigamos con otro microcefálico Ricardo Blanco dice Ortega nunca aterrizó ni su ego ni su cabeza yo ese creo que lo leí ya lo leí bueno vamos a despedir el programa me parece mañana otro 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 mensaje bueno leo otro más el vecino mientras me acabo el pelado don Francisco José García Hernández dice ya la van a embarrar hablando de otras vainas por fuera del fútbol hombre póngase serio gracias a ese cliente por la sintonía todo fútbol todo fútbol métanle otra vainita la neurona para que vean que también hay otra forma de ver la vida no todo un balón ese mal debe ser cachón doctor Barreto póngale la pinta bueno vamos a dejar el programa ahí un abrazo y terminamos esto aquí nos vemos mañana listo nos vemos mañana saludos a todos gracias ¡Gracias!